Enfermo 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 Vamos a olvidarme La cuarentena no me quita este dolor Me despierto a medianoche Recordando nuestro amor Me has dejado envenenado Ya no olvido el pasado Solo tus labios Solo tu cuerpo Es la receta del doctor Enfermo Enfermo Desesperado Es mi medicina Para curar mi derecho Enfermo Es mi sabrosura Enfermo Olvígale a usted Que esta cura de mi amor Ay, estoy muriendo Ay, que problema No hay la medicina Que me quite el mal de amor Ay, Dios Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh-e-oh-oh, oh-e-oh, oh-e-oh, oh-e-oh-oh ¡Epa allá! Compa, compa Y a caray Enfermo, estoy enfermo La única medicina para curarme Yo me estoy muriendo de ese sufrimiento Cuando digale a usted que ella está cura de mi amor Baby, enfermo estoy, calma en este dolor No puedo vivir sin ti, mi corazón deja de latir No puedo vivir sin ti, morena, te quiero Te necesito y en la noche cuando duermo Quiero comerte, abecito, ven y cúrame, cúrame ese dolor ¡Yacaré! Enfermo, estoy enfermo Doctor, digale a usted